La señora Mariana Gómez del Campo Bursa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 constitucional. Con su venia, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, es un principio general del derecho que todo aquel que cause un daño a otro debe repararlo. Esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar, dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal. Sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tenemos quienes nos desempeñamos en él es de tal importancia e impacto social que ha dado lugar a una forma especial de responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa. Esta surge como consecuencia del actuar irregular o ilícito de un servidor público en ejercicio de sus funciones, diferenciando esa responsabilidad de la penal y de la civil a las que también estamos sujetos. Por desgracia, existen vacíos legales o falta de cumplimiento de las normas existentes que han provocado un clima favorable para que muchos servidores públicos falten a su compromiso de conducirse con legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos. Por desgracia, hoy nos hemos distinguido más por ser un país que convive y tolera la impunidad que por sancionar con severidad a quienes usan el servicio público para sus propios fines. Hoy, hemos llegado a tal nivel de debilidad institucional que pesa más y tiene mayores repercusiones una denuncia en medios de comunicación que ante la Contraloría General del Distrito Federal o la Secretaría de la Función Pública. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, desde el 2001 el Distrito Federal es, junto con el Estado de México, la entidad federativa con el gobierno más corrupto. En la última edición de este índice, se puede observar cómo, a diferencia de otras entidades federativas como Puebla, que hace 10 años tenían un alto índice de corrupción, hoy va avanzando mucho en este tema. Y el Distrito Federal, en lugar de ir avanzando, desafortunadamente ha ido empeorando. En línea con este índice, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI en el año 2013, el Distrito Federal es la segunda entidad federativa con mayor porcentaje de su población que tuvo contacto con un servidor público corrupto. Ahora bien, el pasado 27 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de combate anticorrupción. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que impulsamos, por supuesto, con mucha fuerza desde Acción Nacional, deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deben llevar a cabo reformas a su legislación local a efecto de implementar instancias especializadas de control con la intención de prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción. Sin embargo, si nos vamos al Distrito Federal, solamente se reformó el artículo 122 constitucional a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa de la Facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Local de Justicia Administrativa. Pero faltó hacer referencia expresa a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal. En la Ciudad de México, la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es la establecida por el Congreso de la Unión mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior, conforme al denominado Régimen de Facultades Expresas, bajo el cual, al no estar expresamente otorgada la facultad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para poder legislar en la materia, está constitucionalmente impedida para hacerlo. A pesar de que el Distrito Federal cuenta con mecanismos de administración, de vigilancia y de supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad, la cual se encarga del sistema de control, evaluación y sanción de aquellos servidores públicos que actúan de manera irregular en el ejercicio de sus funciones. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hoy no cuenta con la facultad para legislar en esta materia, lo que imposibilita que la Ciudad de México tenga una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que sea propia, adecuada también a las necesidades locales y a sus características específicas. Todo esto en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas, cosa que hoy en día no tenemos en la Ciudad de México. No existe una razón jurídica de estructura o ingeniería gubernamental por la cual el Distrito Federal no le sea conferida desde la propia Constitución la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución responde más bien a una omisión legislativa que en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia y fortalecimiento a una cultura de la rendición de cuentas debe corregirse. Le ha costado muy caro a la ciudad, una cifra cercana a 70 mil millones de pesos al año. Tener que padecer dos realidades. Por un lado, cargar con la pesada losa de un gobierno local con funcionarios corruptos en todos sus niveles. Y por otro lado, tener que agachar la cabeza ante instancias que no cumplen con su función para sancionar y castigar esas conductas porque las normas no responden a las necesidades locales. Dentro de este paquete de reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, es indispensable incluir las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. A efecto de adecuarlo a los nuevos parámetros anticorrupción y el nuevo diseño orgánico de los órganos de fiscalización y justicia administrativa, lo cual compete al Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto por el inciso A, fracción segunda del artículo 122 de nuestra Constitución. Por ello, compañeras y compañeros senadores, someto a consideración de este Senado de la República dos iniciativas que plantean crear el Sistema Anticorrupción del Distrito Federal y adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a los mínimos del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera de ellas plantea reformar el artículo 122, apartado C, base primera de nuestra Constitución, a efecto de dotar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Facultad para Legislar en la Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad. La segunda iniciativa prevé reformar los artículos 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67 y adicionar los artículos 9, apartado A y 9, apartado B al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y plantea, entre muchas otras cosas, cuatro puntos que les voy a compartir. El primero es la creación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, el cual contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. El segundo, la autonomía y nuevas facultades de fiscalización para la Auditoría Superior de la Ciudad de México. El tercero, la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal con la facultad para conocer de los casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal. El cuarto, dotar de facultades a la Asamblea Legislativa para que pueda, primero, legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Segundo, ratificar el nombramiento del Contralor General de la Ciudad. Y tercero, nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos locales. En resumen, compañeros, estas iniciativas responden, en primer lugar, a la exigencia de miles y miles de capitalinos hartos de la corrupción en el gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, en los gobiernos delegacionales. Al mismo tiempo, son una alternativa a reformas vinculadas a la reforma política del Distrito Federal que no pueden esperar a que la Cámara de Diputados tenga bien discutirla. En este Senado de la República hicimos nuestra tarea. Aprobamos la reforma política del Distrito Federal que más adelante se quedó detenida en la Cámara de Diputados y por eso me atrevo a presentar este paquete de reformas. Porque si nos esperamos a que la Cámara de Diputados haga su tarea, pues podrían pasar varios meses, incluso años, para que se apruebe la reforma política para la Ciudad de México que desafortunadamente sigue detenida. Por eso me atrevo a presentar, insisto, este paquete de reformas en el marco, además, de la discusión que se estará dando en próximos días sobre el modelo anticorrupción que necesitamos como país. Me encantaría que dentro de todas estas reformas pudiésemos hablar también de la Ciudad de México y pudiésemos, además, incluir las dos iniciativas que en este momento estoy presentando. La Ciudad de México, soy una convencida que debe estar a la altura de las demandas de sus habitantes y a su condición de capital de la República. En buena medida, esto depende de que tengamos un gobierno que trabaje con integridad, que rinda cuentas en todo momento y que esté en manos de servidores públicos con verdadera vocación. Hoy, lamentablemente, presentas una denuncia, una queja ante la Contraloría General o incluso ante la misma Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y no pasa nada. No hay consecuencias. La mayoría de denuncias presentadas han sido guardadas desde hace ya más de una década y, por supuesto, vemos a servidores públicos que todos los días hacen de las suyas, que ya encontraron el modelito para corromper a los ciudadanos y así ha ido funcionando, desgraciadamente, la Ciudad de México y sus estructuras de gobierno. Es cuanto, presidente, y espero que los compañeros que quieran sumarse a este esfuerzo por el Distrito Federal así lo hagan. Muchas gracias. La iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional se turna a las comisiones unidas de puntos constitucionales del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera. Por lo que respecta al proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se turna a las comisiones unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera. Tiene el uso de la palabra...